Madres comunitarias protestaron frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Arauca por la no contratación del personal, exigían la presencia de la directora de dicha entidad. Las madres comunitarias del Departamento de Arauca protestaron en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca exigiendo la contratación del personal. Bueno, el día de hoy nos encontramos diferentes agentes educativos del municipio y departamento de Arauca. Estamos pidiendo la garantía de que se nos cumplan cada uno de los criterios que están solicitando ellos como ICBF en cuanto a la resolución 6028 del 2020, que es donde verifican cada uno de los criterios que se tienen en cuenta para una contratación. Entonces, pues, pedimos que se haga transparencia, que se lleven a cabo, pues, de una manera donde tengan en cuenta, pues, la experiencia específica territorial, ya que se están yendo por otro lado y están teniendo en cuenta otro tipo de criterios. No estamos de acuerdo con la plataforma que sacaron hoy en día, Beto, que, pues, como todos sabemos, así como seres humanos nos equivocamos, una plataforma de esas también puede tener errores. Yamile Lesmer Hernández, agente educativa, manifestó que solo le exigen a la directora regional del Instituto de Bienestar Familiar Arauca que les dé la cara y que las escuche. Entonces, el día de hoy estamos aquí, frente al centro zonal, haciéndole un llamado a la directora de que, por favor, nos escuchen. Aquí estamos sus madres comunitarias de años, aquí estamos sus empleadas, de que nos dé respuesta, de que nos dé una solución. Desde el mes de diciembre no contamos con una contratación y a esta fecha nos encontramos desempleados. Entonces, es eso, no tan solo el desempleo de nosotros, sino la atención a muchos niños, niñas y sus familias. Entonces, esa es como la necesidad el día de hoy de estar aquí. Aproximadamente en un 80% de las madres comunitarias se ven afectadas por la no contratación del personal. Pues, teniendo en cuenta madres tradicionales, madres transitadas y el demás personal del talento humano, pues, nos vemos afectados, yo creo que por ahí de un 100%, un 80%, porque somos bastantes que nos dedicamos a esta atención a la primera infancia. Hasta el momento, se ven afectadas todas las madres comunitarias de esta región del país. Sí, en todo el departamento de Arauca no hemos podido iniciar, pues, los procesos con cada uno de los programas, que a estas fechas ya debería de estar dándose esa atención integral. Los niños que hacen parte de estos programas se ven afectados debido a que solo están recibiendo sus trabajos virtualmente. Claro, de una u otra manera sí, porque se han venido atendiendo por medio de teletrabajo, se les ha venido entregando la RPP, que es un kit de alimentos, pues, el cual les favorece mucho en cada uno de sus hogares, y más en estos tiempos de pandemia es donde más se ve, pues, de una u otra manera la necesidad. La protesta se realizó en las instalaciones del Bienestar Familiar en el barrio Fundadores de la capital araucana.